Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, señor peluche TVM. Les Figueroa, pues, reapareció junto con Marcelo Tinelli nuevamente, ¿No? Marcelo estuvo en Estados Unidos, fue entrevistada a Messi, ¿No? Esta entrevista saldrá el martes, si no me equivoco, pero después tuvo que regresar a Argentina. Él se iba a quedar de corrido con su primo, pero por cambios de clima, por el tema climático, tuvo que volver a Argentina, y supongo que esta semana viajará nuevamente. Hubo unas fotitos que tenemos aquí, gracias a Milet Uruguay, para poder reaccionar. Ahí vemos con el nuevo look de Marcelo, bien a la calzaquia de cuero, ella sonriente, y Marcelo bien tomado de la cintura, ¿No? Vemos también ahí, ¿No? Otras fotitos más, junto a Marcelo Tinelli. Pero esto no es todo, ya que, otra paginita, que es Milet, también voy a ponerlo, para que ustedes lo puedan ver, ok, ok, estamos acá. Porque estuvieron compartiendo en el cumpleaños de Coti, ¿No? Como les había comentado, ¿No? El cumpleaños de Coti, celebrado toda la familia junta, y aquí podemos ver, ok. Parte de el videíto, vamos a darle play, y vamos a ver a Marcelo Tinelli. ¡Hola, feliz! Toda la familia, todos los amigos. Ahí podemos ver a la parejita, miren, juntitos, ahí grabando, todos en familia, aquí no hay discordia, aquí no hay, no es verdad, ya nos fregan, ¿No? Estos periodistas de LAN, ya nos están fregando, ¿No? Están tranquilitos, están tranquilitos. ¡Ay, ay, ay, ay! Sigamos viendo un poquito más. ¡Ay, disfrutando, disfrutando pues con Marcelo! Bueno, ese es el videíto, hay algunas fotografías también, que han compartido, pero que bueno, lo bueno, le hemos visto a los dos juntos, eh, bien, de viento en popa, ¿No? Preguntan si Milet va a ir a la Copa América, no, negativo, no va a ir, solamente irá, eh, Marcelo Tinelli con el primo, por mal tiempo, no han podido viajar a su destino, ¿No? A su segundo destino, entrevistó a Messi, si lo pudo hacer, y esta entrevista sale, el cual también vamos a reaccionar, para ver qué han conversado, ¿No? El ambiente de fútbol me gusta, porque si viene la Copa América, sí que esta semana, estaremos como locos hablando de fútbol, también por mi canal. Es un canal mixto, hablamos de espectáculo, de fútbol, hacemos reacciones musicales, de todo hacemos, de todo un poquito, ¿No? Hay que chambear, hay que trabajar duro, así que, si tú quieres apoyar a Señor Pelucho TV, suscríbete al canal, activa también la campanita de notificaciones, para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye, peluchos.